¿Cómo están amigos de YouTube canal señores? Bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo episodio de esta serie que tenemos con el Frankfurt, con el modo carrera y precisamente había estado leyendo bastantes de sus comentarios que me dejaron en el episodio pasado y de qué podíamos hacer con la situación de Jovic, que precisamente movió un poco el equipo porque vamos a enfrentar al Wolfsburg en casa, pero teníamos la situación de Jovic en la cual decíamos pues qué vamos a hacer con él, se va o se queda, en la vida real se queda pero en este modo carrera se nos dificulta un poco por la cuestión del dinero sin embargo tengo una muy buena opción, la cual estuve leyendo, me dijeron oye sabes qué, puedes ir por otros jugadores, pero también hay mucha gente que quiere que se quede entonces tengo la solución a este problema, como vemos tenemos aquí 10 millones y medio aproximadamente con 121 en presupuesto de sueldo, lo que yo planeaba es que en este diciembre lo regrese a su club y después lo compre en esta misma ventana de transferencias y cómo lo vas a hacer precisamente con la única toma de posesión financiera que me queda esta toma de posesión financiera que tengo por acá en el catálogo de FIFA si alguien no sabe cómo utilizar esto pues literalmente se va a la sección del carrito de compras y busca en carrera de DT, a ustedes les van a aparecer muchas más de toma de posesión financiera a mí solo una porque en otros modos carrera que yo juego personalmente pues he utilizado para ver cómo es cuánto dinero te dan y bueno vaya con la toma de posesión financiera nos alcanzaría perfectamente para traer a Jovic en esta ventana y solo traeríamos a Jovic porque si no estaríamos haciendo como utilizando dinero o la otra posibilidad es además de traer a Jovic traer a otro jugador joven que nos pueda dar mucho más, o sea que esté muy barato que no sea algo muy excesivo y que lo podamos utilizar además de que lo más seguro es que vaya por Stracosha como se los dije en el episodio pasado así que pues pónganme aquí abajo ustedes que piensan, qué es lo que podemos hacer y pues vamos a enfrentar al Wolfsburgo ya basta de hablar ustedes pónganme aquí abajo, les pregunto si creen que esa opción es viable o si definitivamente vayamos por Rafael Santos Borre o por Arp o por otro jugador y dejemos ir a Jovic, a mí no me gustaría perderlo pero lo dejo a su consideración ustedes pónganme aquí abajo en los comentarios si esa idea les parece bien así que antes de iniciar con el partido quiero recordarles a todos que si me siguen en mis redes sociales en Twitter sobre todo Vivanco Y siempre al final del video está pero justamente tenemos una comunidad mexicana de FIFA en YouTube la cual está comandada por mi, Escorcia, el tío Pedro y Mozart para que pues se den una vuelta y descubran un poco más de los proyectos que tenemos en mente les dejo aquí abajo las cuentas en todas las redes sociales donde nos pueden seguir y donde nos pueden apoyar, todo eso nos ayuda bastante y pues nada, denle también follow a todos los integrantes de esta comunidad donde intentamos llevar y crecer aquí en México porque somos 100% mexicanos así que bueno, vamos a enfrentar al Wolfsburgo, gracias a todos por andar acá y vamos a ver cómo nos va contra este equipo alemán estamos aquí ahora en casa después de que ya firmáramos precisamente nuestro pase a la siguiente ronda en la Europa League pues vamos a enfrentar a este, vamos a seguir con la Bundesliga que vamos con un muy buen paso, segundo lugar se me hace bastante bueno se me hace muy bueno para mantener y si seguimos jugando bien en este modo carrera inclusive nos podemos meter pues a la pelea por el título aunque con este Bayern Munich parece imposible de momento tenemos que construir a un mejor equipo vamos a ver con qué trae este Wolfsburg aquí con qué viene a jugar tenemos nuestro equipo el 4-2-3-1 que ya estamos adoptando un poco más y de este lado tenemos a el 4-3-3 un poquito defensivo no conozco a muchos de este Castells nada más por ahí pero no reconozco a la mayoría del Wolfsburg normalmente me gustaba porque tenía una buena academia pero que empiece ya este partido dejemos de hablar mucho bla 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 y poco juego que empiece este partido precisamente en casa necesitamos ganar para seguir con el buen paso uy que así, si llega a pasar ese balón nos vamos con el primer gol en los primeros minutos y ojo que buena jugada armó aquí viene Kostik, le acabó arrebatando muy bien la jugada el defensor del Wolfsburgo que precisamente ustedes también me han estado comentando que contrate a uno de los, a un buen defensor porque nuestra defensa no está tan bien pero poco a poco vamos a ir entrenando tanto a Endika como a Maresik que son los dos prospectos que traigo por ahí entre manos para que empiecen a crecer y sean uno de nuestros jugadores más importantes de momento seguimos esperando que crezcan un poquito más para que ya pues haya seguridad y ojo que aquí podemos armar una muy buena jugada viene Santos, avienta un centro muy malo tenía solo ahí a un jugador y al final el balón acabó pasando también Rode que bien ha estado jugando uy eh, ojo uy en esta jugada de tiro de esquina viene y acaba metiendo un cabezazo, gol del Wolfsburg gol del equipo de visita, que buena jugada que buena jugada se acabó mandando este, no sé ni siquiera se me hace que es defensor la cabeza que acaba de mentir es increíble vean ahí el centro es una joya llega remata solo para el suelo y picado picado muy buen gol me gustan mucho esos remates su primer gol supongo que si es como un defensor pero bueno ni quiero decir el nombre porque está complicado pero ya nos está pegando el Wolfsburg en casa habíamos estado jugando bien habíamos estado teniendo lucidez pero en una jugada balón parado nuestro equipo también carece un poquito de eso viene por acá Kosti que va a llegar mete un centro y disparo que se va por arriba el número 11 eh no sé quién sea el número 11 si por aquí no sé por qué el remató y no estaba nuestro eh delantero Paciencia o no sé ni cómo se pronuncia pero yo yo voy a intentar ahí eh ver qué puede salir seguimos uno por cero abajo contra este Wolfsburg que nos está cerrando bien los espacios tenemos tenemos penal definitivamente no ni siquiera yo pensé que era fuera del área y precisamente por eso no enseñé absolutamente nada viene por aquí Paciencia que recupera el balón eh viene aquí según yo está fuera del área la barrida vamos a ver el balón ya está adentro pero la barrida es se cae adentro yo yo pensé que era afuera y precisamente por eso no se las enseñé pero pues ahora tenemos la oportunidad de meter el empate de penal y gol del lado izquierdo gol de Paciencia gol de nuestro delantero y si no sabes si no sigues completamente las demás series en mi canal eh precisamente contra el Wolfsburg me tocó jugar una Champions League y literalmente gané por dos penales y ahora estoy empatando por un penal creo que el Wolfsburg le cuesta trabajo un tiro un poco complicado ahí de Paciencia pero bueno gol de nuestro número 39 que mete su segundo gol le ha costado empezar le ha costado despegar pero poco a poco lo veo un poco más desenvuelto en este en este terreno de juego estamos ya empatando y todavía queda buena cantidad del partido para que podamos meter el acelerador y en una de esas remontar gol otra vez uy no me lo puedo creer gol de cabeza y lo vamos a ver es que estas jugadas son increíbles o sea no me lo puedo imaginar según yo en el penal el árbitro se equivoca y marca un penal afuera y después viene un centro de Kostik que se quita bien mete un centro con Comba mete el cabezazo Santos le acaba pegando en la mano al portero Douglas Santos y vean ahí un cabezazo muy cercano mete la mano y después de rebote acaba metiendo gol nuestro medio izquierdo que en realidad es un lateral izquierdo el que está jugando en esa posición pero creo que me está gustando como que lo puedo reconvertir inclusive aunque no sea su posición natural pero me está gustando bastante y ya le dimos la vuelta en cuestión de 10 minutos al marcador con jugadas muy muy extrañas amigos se acabó el partido vencemos 2 a 1 a este equipo del Wolfsburg le dimos la vuelta con jugadas muy extrañas que voy a repetir y quiero que ustedes me lo expliquen con todo no puedo poner la jugada anterior seguramente no puedo poner la jugada pero ustedes regresen tantito y díganme si estoy en lo correcto ese no debió de ser penal desde mi punto de vista está afuera pero cae dentro el balón ya está dentro no lo sé como que hay todavía muchas cosas tendría que ver pues bien no sé si se puede considerar y ni siquiera hubo roja me parece en este partido donde pues al final se iba solo si la lógica hubiera sido esa pues hubiera sacado yo una tarjeta roja pero ni siquiera tarjeta amarilla entonces desconozco bien la decisión pero nos acabó dando el 2 a 1 contra este Wolfsburg vamos al siguiente partido vamos a ver qué tal nos va en la Europa League en el cierre de Europa League ver si quedamos como primero o como segundo de nuestro grupo ahora estamos aquí en el cierre de Europa League y como podemos ver estamos a un punto de la Lazio ellos juegan contra el Cracovia y nosotros contra el Rennes nosotros ya estamos clasificados nada más este partido es para determinar si vamos como primero o como segundo lugar de esta pues fase de Europa League me aventuré a preparar una nueva formación a intentar traer algo nuevo y vamos con este 4-4-2 que vamos a revisar más a detalle Haller Rebic precisamente se movió todo pero porque cambié este es uno de los peores bugs que ha llegado a este juego definitivamente vean Kostik o sea si me movió completamente todo lo que estaba por aquí Gasinovic Rod 4-4-2 así es como vamos creo que es uno de los equipos más fuertes también que puedo tener en este juego y pues nada ese 4-4-2 me gusta un poco este tipo de formación por la cantidad de jugadores que tenemos en el medio campo podemos hacer buenas cosas de este lado ya lo habíamos revisado Ismail Azar uno de los mejores jugadores también con muy buena proyección Ben Arfa que era como la joven promesa de esta liga francesa y que al final no ha acabado de despegar pero bueno vamos a ver qué tal nos va en este partido el último que tenemos de fase de grupos aquí en la Europa League vamos a probar una formación y ver qué tal nos va quería probar precisamente a dos delanteros que jugara Haller y Jovic y por ahí nos puede salir algo bueno todos meten el primer disparo y acaba siendo tapado Gasinovic acaba siendo derribado y pues nada amigos ya empieza este partido golazo qué jugada gol del número 8 gol del Frankfurt gol de Jovic gol del Frankfurt otra vez no importa qué jugada y qué golazo un rebote por ahí nos acaba regalando vean ahí mete primero Haller le rebota al defensa se queda sin aire el defensa se queda sin aire el número 4 le queda el balón y en lo que se está doliendo le queda Jovic y la manda del lado izquierdo Mexer intenta correr hacia atrás pero ya el balón va a su espalda vamos a revisar lo que le acaba de pasar al defensa vamos a ver por aquí vean qué jugada vamos a poner una cámara por ahí vean le pega en el estómago mete por ahí una mano también el jugador pega y se acaba tumbando ahí precisamente la mano desaparece toca el piso no puede con su vida y mete nada más el disparo del lado izquierdo gol de Jovic gol de nuestro equipo gracias a que en un rebote le queda majestuoso a Jovic para meter un disparo de primera y que nos ponga adelante y de momento somos primeros de grupo en esta Europa League digo no quería ser primero de grupo también porque como les había mencionado a veces te echan a los primeros de Champions pero no importa que venga el que sea como estamos jugando digo bueno a los terceros no a los primeros a los terceros al que te venga da igual y ojo que por aquí uy llega muy bien Kubeka ese balón 15 minutos y está bastante movido el partido golazo gol del 18 gol de Benarfa gol del equipo del Reims que ya nos instantáneamente nos puso el empate que buen gol que buen gol la verdad es que justamente abrí mi defensa otra vez vean ahí que regalo le di que regalo le di y de esa jugada mete un muy buen gol balángulo imposible para Kevin Trapp Hayten Benarfa acaba metiendo el primer gol para su equipo el Reims está jugando está jugando bastante bien uy no lo puedo creer gol 2 a 1 el Reims está haciendo lo posible para meterse Benarfa mete un doblete y al 54 nos está complicando otra vez una desconcentración defensiva un poco agresiva vean ahí mete el centro otra vez se la regala la mete al centro le gana la espalda cerca del área chica Maresic y acaba marcando un buen gol nada más la tiene que peinar y cambiarla de dirección para que Trapp no la alcance y Heiten Benarfa si el equipo de la Lazio pierde hoy también el equipo de Rennes se estará metiendo y nosotros seremos primeros de grupo sin embargo no queremos no queremos eso ojo que por aquí nos regalan una oportunidad le queda ahí el balón Haller ha estado jugando medio mal y eso que le quería dar una oportunidad se me hace que va a venir paciencia para ver si podemos empatar este partido que golazo se acaba de aventar Sebastián Roth gol del Frankfurt gol del equipo que está metiendo el empate pero de momento todavía no somos primeros tenemos que ganar pero es que con esta joya de golazo que golazo de Roth vean ahí de fuera del área dice le voy a pegar se quita uno le dan un tiempo para que pueda meter bien la parte interna y acaba metiendo un golazo pasando entre cuatro defensas que joya de gol de Roth les digo que ha jugado magnífico ha sido uno de los mejores jugadores que he tenido en modo carrera como que lo siento bastante bien en este en este en este modo carrera y eso que no tiene tanto global como yo me lo esperaría pero no podemos ser uy 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 ahí el ojo uy sí me salió casi casi nos mete el 3 a 2 aún queda todavía mucho tiempo tenemos la posibilidad de darle otra vez la vuelta al marcador y ojo que entra solo de Guzmán mete el disparo se va del lado derecho que jugada se acaba de perder bueno era bastante complicada tenía poco margen mete un buen disparo que pasa rozando la acaba tocando el portero ni siquiera me di cuenta viene por ahí tapa bien la defensa de este equipo acaba regalando Mare sí que necesita un poquito más de entrenamiento porque regala el balón pero bueno ya recupera mi equipo inclusive recupera Mare sí que con Santos seguimos seguimos buscando el 3 a 2 por acá viene precisamente Kostik que se avienta un centro a donde no hay nadie donde estaba el único jugador solo cubierto por dos jugadores más del Renz es al que le manda el balón y ojo que en esta inclusive ya le redujeron el ritmo uy no que buena jugada por ahí pero muy bien Endika es uno también de nuestros mejores defensores entre Rode Endika y me atrevería a decir que Jovi que han sido de lo mejor en este Frankfurt al final nos llevamos un empate y esperemos que deje puntos la Lazio porque si en caso de que ganó apabullante contra el Cracovia seremos segundos de este grupo de Europa League queríamos ser el primero empezamos bien bueno en realidad la Europa League le empezamos así con muchas dudas y por eso estamos hoy en segundo pero lo que sí es que eliminamos completamente a Renz al equipo francés no va a estar en la siguiente fase y pues nada amigos vamos a ver pues como sea bueno más bien la pantalla de despedida de este video porque no les voy a enseñar contra quien vamos parece esto hasta una broma la Lazio también empató en caso de que el equipo me parece que hubiera pasado no porque el Renz perdió contra la Lazio en enfrentamientos directos pero el Cracovia se fue con un puntito y al final así acaba nosotros como primeros ya vi al rival que nos toca y vaya es un rival interesante para la siguiente fase así que pues bueno amigos nada gracias a todos por seguir viendo este video por seguir viendo esta serie que es una de las más apoyadas gracias a todos todos sus comentarios los intento leer intento dejar por ahí un corazoncito a cada uno para que pues vean que si los ando leyendo y me gusta mucho leerlos y precisamente no quiero dejarlos de leer con lo que vamos a ver con lo que vamos a hacer con Jovic más bien para que ustedes estén ahí al pendiente y que participen en este modo carrera así que bueno amigos gracias a todos por ver gracias a todos por seguir y pónganme aquí abajo también polémica arbitral decisiones arbitrales yo digo que se equivocó pero bueno ustedes pónganme aquí abajo si creen que estoy loco si estoy mal de la cabeza pónganmelo todo aquí abajo gracias a todos amigos adiós